¿Qué es la Semana Santa? Es una de las tradiciones más antiguas, no solo en el Perú, sino en el mundo, donde se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Por esa razón, recorrimos las calles de Lima para preguntar a nuestros pasajeros cuáles son sus costumbres por Semana Santa. No, solamente ver películas así, tipo no hacer nada en ese tiempo, rezar y eso. Dime, ¿comes carne, pescado? Pescado, solo pescado, o sea, causa de pescado, todo lo que tenga que ver con pescado. ¿Nada de carne? No, nada, nada de carne. Bueno, pasarla con la familia, reflexionar un poco lo que significa esas fechas y que todos salir juntos. Las costumbres que usualmente se aplican sobre las dietas de los pescados, de visitar las iglesias, no somos tan estrictos en ellos, simplemente tratamos de pasarla juntos y ya. Se ve bueno viajar a hacer turismo. Ah, por acá, por Chocica. Hacia la parte de Santiago, de San Jerónimo, de Surco. Bueno, ir a la iglesia. No, a la iglesia. ¿Se recorren las siete iglesias? Sí, sí. Ah, y por ejemplo, en caso de la familia y todo eso, ¿comen carne, pescado? Ah, no, claro, es la costumbre, no comer carnes. Ah, el recorrido de las siete iglesias. ¿De las siete iglesias? Sí, el jueves santo. ¿Y come carne, come pescado? No, pescado. ¿Sí o sin pescado? Sí, jueves, viernes hasta el domingo de resurrección. Bueno, más que todo, recordar las iglesias y sobre todo, este, ponerme en paz con Dios, ¿no? Este año sí queremos salir a la calle, tenemos planes, vamos a ver si se puede cumplir. Queremos salir con mi hija, salirnos a otro sitio, ojalá se pueda. Escaparse un poco del Lima. Escagar el clima, sí, eso sí, lo hiciera, ojalá se pueda, como le digo. Ah, ok. Gracias. Actualmente estoy viviendo en Lima, pero mis hábitos es salir en familia, el almuerzo, el pescado, en realidad, es lo típico. Quizás hacer tareas o salir un fin de semana, bueno, el fin de semana. Claro. Para informarnos un poco más, entrevistamos al catedrático de la Universidad a las Peruanas, Manuel Galvez. En nuestra cultura peruana, como usted ve, son 5.000 años de civilización, 5.000 años de cultura. Dos de la era cristiana, más tres antes de Cristo, 5.000 años de civilización en el Perú. Rica historia en materia religiosa. Antes de los españoles, 1532, es el periodo andino. Bueno, gran religiosidad, mucha religiosidad. Una de las culturas humanas, no lo digo yo, lo dicen muchos expertos de la visión de historia mundial, sobre esta profunda religiosidad del mundo andino. Hoy día, sin duda, muchos ya no celebran la Semana Santa como antes, pero continúa todavía, al menos para un grupo algo reducido, la observancia de la liturgia del visitar el jueves, siete iglesias. Así que pasajero, aprovecha esta Semana Santa para analizar, pensar y reflexionar que Jesús murió en la cruz por todos nosotros. Música Música Amén.